Cambiamos de horario a partir del martes 13 de febrero, todos los martes a las 9 de la noche para ver videos como este. ¡Bien! ¡Bien! Esto es de improvisación. Eso se te da. Casi, casi, casi. No te creas. Dicen, dicen por ahí. Mira, vamos a ver escenas de películas y nosotros vamos a tener que hacer las escenas. ¿Cuál es la dificultad del asunto? Que te ganemos un bowl con diferentes personas. Ahorita aparece esto. Aquí hay televisión, hay magia. Hay un bowl con diferentes personajes y vamos a tener que interpretar la escena con esos personajes. No con los que estamos viendo en la versión original. ¡Fran, adelante, por favor, Fran! Ahí está, ¡fran! ¡Bien, vamos, Fran! Ok, acá está el bowl. Vamos a ver qué escena nos va a tocar y hay diferentes props que podemos utilizar si tú quieres, ¿ok? Vamos a ver la primera escena con Daniel. ¡Venga ahí! ¡Híjole! ¡Cran, despejando la limpiada! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es este de quién estabas enamorado? ¡Mala y paliciada! Ok, ok. ¡Demi, nacito! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida! ¡Euro más que atacar la canción! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Que le hagas el retenis! ¡Qué! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Vamita! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Papá! El realismo... Está cayó, está cayó. Hay que destacar el realismo de Televisa y de sus telenovelas, ¿no? Oye, espérate, Píos. Tú le dices maldita lisiada a cualquier persona en el IMSS y no te va a ir de bien. O sea, es muy peligroso. Es muy peligroso esto, ¿ok? Ahora vamos a ver... Tú vas a hacer... Este... Yo soy la maldita lisiada. Ok, perfecto. Y tú eres Soraya. Exactamente. Pero vamos a ver qué personaje te va a tocar, ¿ok? ¿Qué será? ¿Qué será? Padre nuestro que estás en el cielo, Santi. Ok. ¿Qué te tocó? Me tocó... Yuya. Suena Pokémon, ¿no? ¡Yuya, yo te elijo! ¡Yuya! Pero la lisiada casi ni habla. Estaba lisiada y la voz no habla nada. Casi no habla. Javi Noble. Javi Noble, ok. O sea... Ok. Ok, vamos a hacerlo. Te puedes poner lo que quieras, ¿eh? Ok, yo soy Soraya. Muy bien. Yo soy la maldita lisiada. Ok. Ok. No sé por qué agarró esto. Ok, eso usan las lisiadas. Ok, está bien. Está bien. Muy bien, ahí está. Hay gente de Bolivia que nos ve. Ok. Ok. Yo soy Soraya, pero con frío. Y aparte, tú jamás me viste. Espérate, voy por mi silla de ruedas. Espérate. Ahí va. Da nomás de calidad de producción. Ya, ya, ya. Es actor del método. Es actor del método, ¿ok? Igual que Tati. 100%. No, que la Junera Peliche, ¿ok? Y como tú jamás viste venir a la Soraya... Espérate, pero necesitamos más actores, ¿no? Porque luego entra en un momento... A ver, más gente acá para que nos apoye, porfa. A ver, a ver. Para que sea más... Perdón. Un aplauso para el señor. Muy bien. Es muy fácil, es muy fácil. Tienes que llegar a darle un beso muy cerca y yo te aviento lejos, ¿ok? Ok. A ver, cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Beso, ahí va el beso. Ahí va el beso. ¿Qué haces? Ah, no, ¿sabes? Soy Yuya, soy Yuya. ¿Con quién te confundiste? Tienes crisis de personalidad. Soy Yuya, soy Yuya, ok. Soy Yuya. Otra vez, una, dos. Otra vez. Perdón, esa era dos, esa. Dos. Dos. Tres. Era como Stevie Wonder. ¿Qué haces bestial de la licencia? El señor. Quédate. ¿Por qué dejas que te besen? ¡Llevo años en esta relación! ¡Me está bajando! ¿Por qué haces? ¿Por qué te pones un gorro? ¡Chabelo! ¿Qué haces aquí? ¡No me calles el tema! ¡Ni frío hace, pero te pones gorro! ¡Canta pincio, por favor! ¡Que atoritas, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Fácilo! ¡Fácilo! Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. A ver. La voz Yuya tiene que tener en esta práctica. Esa no es tan fácil. No es tan fácil. Ayúdenme con un pitch o algo para decirlo. Oigan, Helio. Vamos con una más. Una más. ¿Hay alguien aquí con vida? Difícil, difícil. ¿Pueden escucharme? Tan duros, eh. Y tú eres Jack, ¿no? Que no hace nada. Ahí está. Jack. Mira. Jack. Jack. Te digo, tu personaje ya está practicado, o sea. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Nada! ¡Ahí está! Jack. La escena más difícil de Leonardo DiCaprio. ¡Jack! ¿Qué pasó? ¡Silencios! No, pues nos va a salir muy bien, mira. Aquí va a haber gente. Aquí tengo los cantantes. A ver. El trío sensación Esteban, Fran y... Vengan a cantar. Muy bien. Muy bien. Por favor. Bien. Muy bien. Mira, este va a ser el... Este va a ser el barco, ¿ok? Este va a ser el barco. Tú vas a estar aquí arriba del barco, ¿no? ¡Uuuu! ¡Aprecha! ¡Hace algo con ellos! ¿Qué? ¡Cásate! Es... ¡Uuuu! 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 Y todo el público va a hacer el mar. Va a hacer el... Exacto. Ahí estábamos. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Soy Jack. ¿Tú eres Jack? Yo quería ser Jack. Yo quería ser Jack. Está bien. Ok. Dos modos. Me gustó. ¿Qué tal? ¿Qué más allá? Ok, vamos. A ver. Ok, ¿listos? ¿Qué dice? ¿Qué? Maluma, baby. ¡Uuuu! Oigan, Maluma ya está invitado al programa, ¿eh? ¡Uuuu! Nomás que no va a venir. No va a venir. Pero ya le mandamos el mail. Muy bien. Y Paulina Rubio. Y Paulina Rubio. Y Paulina Rubio. Muy bien. Y esto no va a decir nada. O sea... Pero me meto en el personaje. Ok, está bien. Ok, está listo. Mira, acá vamos a estar amigos. Paulina Rubio. Ok. ¿Tú estás...? ¿Tú eres Jack? ¿Tú eres Jack? Chicos, ¿se practicaron el gu gu gu? Nos vaya a agarrar. ¡Uuuu! Ok, ¿listos? Y el mar. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? Están muy bien. Ok. Entonces, Jack. Yo soy Jack. Espérate. Que si no son carreritas, son... 3, 2, 1, acción. Ok. ¿Hay alguien en vivo? ¿Hay alguien en vivo ahí? ¡Uuuu! 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 Jack. Jack. Vamos a ser felices. Felices en el barco. ¿Estás bien frío? Rose. Tú no me vas a creer esto. Pero creo que hay unos gaviotas cantando aquí. Rose, no puedo más. Estoy a punto de morirme. ¿Por qué dices eso, Jack? ¡Uuuu! ¡Te siento frío! Ni una sola palabra, ni besos, ni mirada apasionada. Tú me partiste el corazón. ¡Ay, mi corazón! No te vayas, Jack. No te quiero dejar. Pues aquí hay que quedarnos entonces. Un�� 88 muy verys. ¡Fuerto aplauso para los cantantes! ¡Uuu! ¡Un aplauso para Dan Sosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Biene! Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y también puedes ver dos videos como este Y recuerda a partir del martes 13 de febrero Cambiamos de día Los martes a las 9 de la noche